Te quiero tanto que la vida es un desierto si tú no estás Te quiero tanto que mis ojos solo quieren mirarte más y más y más Solo quiero que mis labios se desvistan en tu piel Y con mis manos encontrar tu entrada al cielo Te quiero tanto que amarte es igual que enloquecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer He tratado de encontrar otra cosa en que pensar Pero te quiero tanto mucho más que ayer En mi cabeza no consigo las palabras que quiero decirte Pero sé que se me nota hasta en la cara que estoy loco por ti, por ti, por ti, por ti Solo quiero que mis labios se desvistan en tu piel Y con mis manos encontrar tu entrada al cielo Te quiero tanto que amarte es igual que enloquecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer He tratado de encontrar otra cosa en que pensar Pero te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Pero te quiero tanto mucho más que ayer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Que amarte es igual que enloquecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Te quiero tanto que sin ti ya no puede amanecer Gracias por ver el video.